Siguiendo con nuestra serie de videos enfocados en el mundo de Pokémon, llegó el turno de recordar y hablar de la tercera generación de criaturas, una de las más queridas por jugadores de todo el mundo y que en lo personal identifico como mi favorita, ya que fue aquí que comencé a jugar de manera seria a estos títulos. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos dedicados a Pokémon y contenido como este. ¡Hola a todos! Mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión regresaremos unos cuantos años en el tiempo para recordar a los mejores Pokémon que forman parte de la tercera generación de criaturas, una de las más queridas e influyentes en los jugadores casuales y profesionales. Recuerda que para hacer esta lista tomamos en cuenta el poder, diseño y personalidad de cada monstruo, así que no se diga más y comencemos con este video. Abriré esta lista con el poderoso Salamence, uno de los tipo dragón más influyentes de la generación que hasta la fecha lidera a muchos equipos del terreno profesional. Este Pokémon se ganó su lugar en nuestra lista ya que es uno de los no legendarios más fuertes, solo superado por Charizard, que aunque exige mucho tiempo de entrenamiento, puede otorgar grandes resultados en batalla. No voy a negar que esta generación tiene a los mejores legendarios hasta la fecha, es por eso que hemos incluido a los bellos y poderosos Latios y Latias. La sinergia en estas criaturas es sin duda uno de nuestros elementos favoritos, ya que la combinación entre la velocidad de ataque y la defensa los convierten en una de las duplas favoritas por los jugadores, además de tener una personalidad increíble y mucho impacto en la serie de televisión. Este siguiente puesto le corresponde al increíble Gardevoir, el Pokémon tipo psíquico más poderoso e importante de toda la tercera generación de criaturas. Si la primera generación tuvo su Alakazam y la segunda su espión, aquí solo podían ser superados por una bella y linda criatura que es fácil de conseguir, entrenar y se desenvuelve muy bien en combate. Nuestro siguiente puesto va para Eceptile, una criatura tipo planta que puede ganarse el cariño de los entrenadores rápidamente gracias a su variedad de ataques y combinaciones. Este es el nivel máximo de Trico, uno de los más consentidos de la serie que Ash respeta mucho hasta la fecha. Además es muy imponente y eso le dio lugar en nuestra lista. El siguiente puesto va para uno de los pseudo legendarios más importantes de toda la generación, por supuesto me refiero al increíble Metagross. Si bien es una criatura muy difícil de conseguir, vale mucho la pena intentarlo ya que con varias horas de entrenamiento puede convertirse en un Pokémon aterrador, que solo podría ser vencido por un legendario puro y aún así la pasaría muy mal. El siguiente lugar va para uno de los legendarios más impresionantes que hemos podido presenciar en todos nuestros años. Me refiero a Deoxys, una criatura que destaca en un principio por sus diferentes formas, su capacidad de deformar su cuerpo de acuerdo al estado en el que se encuentre y muchos ataques nuevos. Si bien el diseño es su principal atractivo, no podemos negar que su capacidad de aprender nuevos movimientos casi al instante lo convierten en uno de los favoritos de todos los tiempos. Este siguiente puesto va para la máxima evolución de Torchic. Así es, hablo de Blizziken, un personaje de fuego y pelea que tiene uno de los mejores trabajos de diseño de todas las generaciones de Pokémon. Además de ser veloz, fuerte y eficaz en combate, a lo largo de todos estos años hemos presenciado un gran desempeño en el terreno de jugadores profesionales. También destaca por sus apariciones en la serie y otros juegos como Pokken Tournament. Así llegamos al tercer puesto, con otros legendarios épicos, que por más que lo intenté, no pude dejar fuera de esta importante lista. Groudon y Kyogre son sin duda dos de los más influyentes en la historia de la franquicia, ya que forman parte importante del lore sobre la creación de la tierra y las regiones Pokémon. También cuentan con diseño mítico increíble y son poderosos en todos los planos. Lo siento, pero no pude negar que son de mis favoritos. Este siguiente puesto va para el poderoso Milotic, un nuevo Pokémon de este tipo semi-legendario que se mantiene como uno de los mejores tanques en el juego hasta la fecha. Su potencia no te permitiría planear una estrategia a tiempo, y más si te encuentras a mitad de un combate. Además de tener un diseño casi mitológico, su capacidad de aprender ataques tipo dragón lo convierten en una verdadera bestia de combate, que seguro te causará algunos dolores de cabeza. Y así, llegamos al primer puesto, que solo puede pertenecer a una de estas criaturas. Por supuesto me refiero al magnífico Rayquaza, incluyendo a su increíble mega evolución que no necesita de una piedra. Su poder radica en la posibilidad de controlar el clima y ajustarlo a sus necesidades, además de contar con ataques tipo dragón para detener el avance enemigo, y en el lore del juego, su papel como el ser capaz de mantener el equilibrio de la naturaleza lo convierten en un auténtico emperador de los cielos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de nuestra lista y selección de monstruos de bolsillo? ¿Cuál es tu Pokémon de la tercera generación favorito? ¿Qué otro agregarías en esta lista? Comparte tu opinión en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido como este no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir con la serie de videos dedicados a Pokémon, así como más detalles de Ultra Sun y Ultra Moon. Si eres nuevo suscriptor, no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español.